Las lenguas indígenas, aunque son métodos de comunicación, también obedecen a sistemas de conocimientos amplios que se han desarrollado a lo largo de milenios. De las 65 lenguas indígenas que existen en Colombia, más de la mitad están en peligro de extinción según la UNESCO, catalogando a 12 de ellas en situación crítica. ¿Qué tengo? Estamos caminando juntas. En pro de fortalecer nuestra identidad cultural, pero también de cualificarnos y de promover nuestro saber. En este caminar, dos mujeres provenientes de diferentes regiones del país, residentes en la ciudad hace más de 15 años, tienen claro que hablar las lenguas originarias es reafirmar su existencia de generación en generación. La memoria oral es como con las familias reunirnos y contar desde las historias de origen de nuestro pueblo quiénes somos. Para que los jóvenes no pierdan esa memoria que traemos desde el sitio de origen. Es conectarse uno con el espíritu y estar ahí. Y eso hace que nosotros nos estabilicemos mentalmente. Las memorias yo pienso que es lo que uno le va contando a la nueva generación para que no se pierda esa historia. Aunque las costumbres occidentales han venido permeando sus tradiciones, trabajan por preservar su lenguaje único. Conservar sus culturas, sus concepciones e ideas para la expresión de la libre determinación. Hablar de la lengua originaria en una ciudad como Medellín es, digamos, una apuesta muy grande en la medida en que se requiere sacar espacios específicamente para ello. Se requiere tener incidencia a otros espacios como es la educativa, como es la comercial, como es también lo comunitario. Para poder buscar fortalecer nuestra identidad a través de la lengua originaria como esencia principal para la permanencia y pervivencia de nuestra cultura indígena en la ciudad. Como en la ciudad hacen presencia a nivel del grupo embera, que estamos divididos por su grupo, como el chamí, el dóvida y el eyávida, pues se hace más énfasis en esos tres grupos étnicos. Y hemos buscado también historias, porque se sabe que Medellín en sus principios quienes lo habitaban eran los indígenas. Entonces también volver a esa historia es también revitalizar nuestra existencia aquí en la ciudad. Y es que cuando las lenguas nativas están amenazadas, los pueblos indígenas también lo están. Por eso, fortalecerlas en una ciudad como Medellín, donde predomina el castellano, es primordial. Bueno, las lenguas originales son muy importantes, por eso es un legado que nos dejaron nuestros ancestros. Para que la juegue un artículo de esto, y que es esto, camba, quiere decir, camba, quiere decir tejidos que se hacen para mantener nuestros pensamientos. Pues eso está relacionado, porque cada vez que usted coge esto, cada vez que coge un artículo de esto, y que es esto muy ancestral, porque usted no lo va a conseguir en el hueco. Esto lo conseguimos desde nuestro territorio. Entonces, la lengua es lo importante de una cultura. Perder la lengua sería perder la cultura. Lenguas como la cubeo, embera chamí, embera dóvida, embera eyavidad, camsá, muruy, entre otras, permanecerán vivas en el territorio gracias al trabajo educativo y colectivo de estas mujeres. A nivel de nuestra lengua originaria, cada letra tiene un significado. Aquí, por ejemplo, si yo solo escribo la E, E, en nuestra lengua embera significa piel, ¿sí? Pero a la vez, si yo coloco esta A, sola no me significa nada, ¿sí? Pero si lo nasalizo, se me vuelve como complemento para poder dar un significado en sí al ser embera. Entre relatos y vivencias mantienen procesos de resistencia, preservando la oralidad nativa e incorporando poco a poco la esencia de su cosmogonía en el tejido social de la ciudad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!